Buenas tardes, su escritora Rosmarie Tapia para desearles Felices Pascua y Prosperidad en el Año Nuevo. También quiero agradecerle a todos mis queridos lectores su compañía. De manera virtual dada la circunstancia, durante 216 conversatorios, quiero destacar la participación de los niños del Centro Educativo San José de Bernardino con su maestra Yetmán y Caetán de Batista. No faltaron a un solo encuentro, primer sábado de todos los meses a las 3 de la tarde. En Panamá no todas son malas noticias. Hay niños que leen desde tercer grado. Son minorías, pero así se va caminando. Siempre me gustó esa frase de Galeano, que decía que la utopía nos permite avanzar. Tenemos que encarnar la utopía. Este ha sido un año difícil, este ha sido un año de retos, de desafíos, incluso de desesperanza. Pero el que tiene fe, también tiene la capacidad de rescatar la esperanza. Enfrentemos un año 2022 lleno de optimismo, pero eso sí, cuidémonos. Y esta fiesta, la mejor celebración, es en la burbuja familiar. Cuidemos a los más vulnerables de nuestra familia. Con mucho amor, mucho cariño, para todos ustedes, mis mejores deseos. Un fuerte abrazo.